A pesar de que el sector pesquero se dijo entusiasmado de que la temporada de Semana Santa y Pascua les iría bien, el presidente de las cooperativas pesqueras en la región, Antonio Huereña Garibaldo, dijo que hubo días buenos y malos, y aunque se obtuvieron ganancias, no fueron las que ellos esperaban. Tuvimos días excelentes, muy buenos, pero también tuvimos días de escasez de producto. Pero como te comento, esto es provocado por la inestabilidad de la corriente marina y de la temperatura del mar. Afortunadamente no fue tan drástico, pudimos cumplir con la expectativa que teníamos. Sí hubo en algunos días, en algunas, que se escaseó, pero definitivamente no estuvo del todo mal nuestra temporada de pesca. Esta dificultad de lograr buena pesca, como en antaño, obedece a los fenómenos climáticos, los cuales con el paso del tiempo se han acentuado aún más. Para nosotros es muy característico, cuando el fenómeno de la niña, la temperatura en el mar es muy constante en agua fría. Es fría, los cardúmenes se acercan más a la orilla, son más, digamos, más fáciles de capturar. Y el fenómeno del niño se caracteriza por corrientes más calientes, más cálidas, y la profundidad a la que se va el producto buscando el agua fría, pues es más considerable. Entonces, muchas veces tenemos inconvenientes en esas capturas, pero como te comento, en esa transición lo difícil es encontrar los cardúmenes, porque se mueven constantemente, o sea, no soportan cambios muy bruscos de temperaturas. Al ser este año influenciado por el fenómeno del niño, el pronóstico es reservado para la pesca, destaca Güereña Garibaldo. Son pronósticos bastante pesimistas, incluso he escuchado en las noticias de que no ha habido un evento de esta naturaleza, no saben definitivamente qué comportamiento va a tener el océano. Las temperaturas actualmente en el Ecuador y en la parte sur del continente están exageradamente altas, y esto va a incidir definitivamente hacia el norte, cuando empiecen a circular las corrientes hacia el norte, y pues no sé, esperamos que sea algo más drástico. Ya hemos tenido eventos anteriormente, por ejemplo, cuando hubo blanqueamiento de los corales por temperaturas arriba de los 30 grados centígrados, entonces no sé si este año sea más drástico y haya más consecuencias incluso que en aquellos años que estuvieron bastante fuertes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.